¿Qué efecto puede tener en la banda que hayan ganado Dios Garage? Bueno, el primer efecto que esperamos es que seamos conocidos a nivel latinoamericano que es un salto muy grande por una banda independiente y mucho más en un país como Colombia que no hay tanto apoyo para la escena independiente musical y mucho menos de este tipo de música y ya segundo, ojalá llenarnos los bolsillos de plata, no mentira Esta canción que sigue se llama La canción de Al, es la canción de nosotros con la que nos identificamos y va para ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!